Oraciones a la Corte Celestial El Santo Rosario Misterios Gozosos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación del Ángel Graviel a la Santísima Virgen María Y envió Dios al Ángel Graviel a donde la Virgen llamada María, que vivía en Nazaret. Entró el ángel a su casa y le dijo, Alégrate, tú de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque ha encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio Gozoso La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Por esos días María partió apresuradamente a la ciudad de Juda. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel se llenó de Espíritu Santo y exclamó, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Porque se me ha concebido que venga a mí la madre de mi Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros su reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos al que nos ofende, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, El nacimiento del niño Jesús, En el portal de Belén. En esos días, El emperador dictó una ley, Que ordenaba hacer un censo, En todo el imperio. José salió de Nazaret, Y fue a Belén, Para escribirse con María, Que estaba en cinta. Estando en Belén, Le llegó el día de tener a su hijo, Y dio a luz a su primogénito, Lo envolvió en pañales, Y lo acostó en un pesebre. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros su reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos al que nos ofende, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, Gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el día de cumplir el rito de purificación de la madre, Llevaron al niño a Jerusalén, Allí lo consagraron al Señor. Simeón vino al templo, Inspirado por Dios, Cuando traían al niño, Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, Ahora puedes dejar a tu siervo que muera en paz, Porque mis ojos han visto al Salvador. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos al que nos ofende, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso, La pérdida y hallazgo del niño Jesús, Entre los doctores del templo. Los padres de Jesús, Iban todos los años a Jerusalén, Para la fiesta de Pascua, Y cuando Jesús cumplió doce años, Fue con ellos. Al terminar los días de la fiesta, Jesús se quedó en Jerusalén, Sin que sus padres lo notaran. Ellos creyeron que se hallaba en el grupo de partida, Pero al buscarlo no lo encontraron. Al cabo de tres días, Lo hallaron en el templo. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos al que nos ofende, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, Llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Quimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señor abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, A dejar tu petición especial en los comentarios, Y a brindarnos un me gusta. Dios te bendiga siempre y en todo momento. Amén. Amén. Amén.